Los viñedos especiales. Los viñedos especiales. Este viñedo yo creo que es de los más mejores. Vemos que aquí los que tenemos que comprar son de juguete, porque lo venía diciendo. ¿Qué ha pasado? Se compra el tractor grande para la cebada, entras en ese tractor a los viñedos y puedes ver, y va rompiendo, va rompiendo brazos, entonces te encuentras muchas cepas mutiladas, que tardamos nosotros como 4 o 5 años en reequilibrar ese viñedo. Este viñedo es buenísimo ahora. Hace 4 años llegaba a madurez justito. De hecho la uva ha ido algún año para Termes. ¿Y qué es un viñedo especial para llevar ese monolito? ¿Qué significa viñedo especial? Viñedo especial son viñedos muy viejos, con un potencial de maduración, porque aquí lo medimos por el potencial de maduración del viñedo. Si el viñedo consigue madurar todas las uvas y llegar a una madurez fenólica completa, ya no sé si... Llegar a una madurez fenólica completa para nosotros es un viñedo especial, es útil para no más. La tinta de toro es potencia. De hecho el vino de toro se conoce como que es un vino de cuchillo de tenedor, que se mastica muy duro. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos cambiado toda esa potencia en elegancia. ¿Cómo se consigue eso? Pues os iré diciendo a lo largo de la visita, hay tres puntos críticos en la elaboración del vino, que lo ponen todos los libros de enología, no hay secretos. Punto uno, momento de madurez. La uva tiene que estar madura. Este viñedo de aquí, la verdad es que ya hemos conseguido equilibrarlo un poco, ya más o menos está dando todo la misma calidad con la zona de allá un poco más joven. Este viñedo de aquí, estamos sacando alrededor de 1100-1200 kilos por hectárea, pero con una madurez perfecta. El terreno es arenoso 100%, entonces nos da un tipo de tanino, es un tipo de fruta, que va para un componente de numancia, de estructura y potencia. Si le cogemos antes de tiempo, el tanino está verde. Tinta de toro con tanino verde, no hay quien se la trabe. O sea, si lo cogemos después de tiempo, el sol nos quema los ollejos y el tanino está seco. Entonces ya, si el tanino verde está malo, pero bueno, con aroma, o sea, trabajando bien la fruta y un vino ligerito se puede arreglar, el tanino seco sí que ya no lo arreglas de ninguna manera, porque tenemos mucho tanino en la tinta de toro y te seca la boca, eres incapaz de hablar. Bueno, pues el momento de madurez es el momento. Vamos Manuel y yo, Manuel es el enólogo de la bodega, el director técnico, vamos Manuel y yo recorriendo todas las parcelas y vamos catando la uva. Y decimos, dos días más, dos días más. Este mañana ya vamos a Rubén. Rubén es el responsable de bodega, está en bodega, y recoge mañana este viñedo. Bueno, se pone en marcha una maquinaria, si no es nuestro es de un viticultor, se le avisa al viticultor, la verdad es que nos quedan pocos viñedos ya. Todos son de viticultores, porque aunque le compremos, el viticultor sigue siendo importante. Yo siempre lo digo, por muy ingeniero que sea yo, un señor que lleva 60 años en su viñedo, se las sabe por el nombre, se las conoce por el nombre. Entonces, y vienen y me llaman, y todavía no las hará o ahora se hace muy buena labor, como me ha dicho no esta mañana. ¿Las podías harán ahora que se hace muy buena labor? Yo, espera, que voy a echar la basura y después la haro. Es un poco una relación así, muy buena. Y lo que hacemos es eso, o bien se le avisa al viticultor, o bien avisamos a las cuadrillas, o ponemos en marcha toda una logística, para que eso mañana, esté dentro de un depósito, y ese depósito se llene. O sea, ese depósito no puede quedar mermado, porque, aunque la tinta de toro aguanta muy bien el oxígeno, es bueno llenar los depósitos y empezar a trabajar todos a la vez, no toda la uva a la vez, el depósito completo. Entonces hay que ir agrupando viñedos. Antes has dicho, ¿para qué edad tenía este? Este, este viñedo rondará los 100 años o así. Y has dicho que hace 4 años que habéis hecho una mejora para entrar en mantien. Sí, mira, es fácil. Todavía no nos unimos, porque está la tierra donde hay el lado. La poda, ¿veis? Ese lado está podado, está recién podado. Podemos ver por dónde araba este señor. Que es por donde están rotas las cepas. ¿Sabéis que ahí le faltan brazos a este lado? Esa cepa. Pues porque el tractor ha pisado, así. Lo ha pisado y la ha roto. Y vemos que esa también le faltan brazos al mismo lado. Que esa también le faltan brazos. ¿Qué pasa? La cepa está desequilibrada. Lo que hace es que la poda, lo que hace es que la poda sea una corona. Y nosotros lo que queremos, entonces, un lado te da mucha hoja, el otro más vigor. Entonces lo que queremos es que la poda sea una corona. La cola, si sabéis, se trata de ir quitando la madera y ir dejándole dos yemas. De cada yema me va a salir un sarmiento y de cada yema sale uno o dos racimos. Entonces, vamos a tener aquí un racimo, aquí un racimo, una corona de racimos a la misma altura y protegida por las hojas. ¿Sabéis? Eso es de lo que se trata. Una vez que tengo eso equilibrado, ya la cantidad de hojas, que son, por así decirlo, la parte productiva de comida, con la cantidad de racimos, que es la parte consumidora, una vez hecho eso, está equilibrada y me llega a madurez completa. Si no tengo ojos eficientes, si tengo los racimos descubiertos porque me falta todo un lado de la cepa, se me pueden quemar por el sol, se me pueden, no está equilibrada. Yo, aquí hacemos agricultura ecológica y no estamos certificados. Sinceramente, porque hay mucho papeleo, me toca hacerle a mí y no tengo tiempo de certificar el año que viene o a lo mejor este año o algo, ¿sabes? Pero, pero, hacemos todo agricultura ecológica porque nos lo creemos. O sea, aquí en Toro creo que es una responsabilidad, este viñedo lleva más tiempo aquí que ese pinar. Entonces, aquí viven bichos, hay un equilibrio entre el suelo y planta, que es lo que hablábamos del señor que abona con el abono del cereal. Vamos si queréis, andando para el coche. Gracias. Gracias.